Todo se encuentra listo para que este sábado en punto de las 19 horas en la Oasis Arena Cancún inicie la velada boxística denominada Revolution, en donde uno de los ingredientes especiales será la contienda que sostendrán Juan Pablo, el lagarto Sánchez y Raúl, el zurdito Hinojosa. El duelo entre el orgullo de Huamanguillo, Tabasco y el capitalino Hinojosa está pactado a 10 asaltos en peso superpluma. Sánchez es ya conocido por la afición cancunense, quien llega con el objetivo de obtener su victoria 31 en el ámbito profesional, recordando que en su último enfrentamiento venció a Luis Titán Sánchez en el marco de la velada Final Match, que se disputó el pasado agosto en la Plaza de Toros de esta ciudad. En la lista de víctimas de Sánchez militan los nombres de Juan Cirujano Aguirre, Jorge del Veneno Ibarra, Giovanni Impacto Strafon, Miguel Chi, Rodolfo El Rudi López, Eduardo Herrera y Freddy Mercado, entre otros. Por su parte, el zurdito se presentará por primera ocasión en Cancún, consciente de que en frente tiene un gran rival. En su última contienda, el capitalino derrotó por la vía del knockout técnico al guatemalteco Eduardo Abaca, en contienda disputada el pasado octubre en el Auditorio Municipal del Andador Niños Héroes de Querétaro. Conten solo dos reveses en su palmarés, Hinojosa ha cosechado importantes triunfos sobre rivales como Adalberto Borges, Eduardo Gómez, Ángel Licea, Edwin Ortiz, Fernando García, Saúl Morales, Julio Mendoza, Luis Vidales y Martín Pérez, entre otros, además de registrar un empate con Alfredo Pérez. La información del boxeo en Benito Juárez para Notivision Deportes.